Ingresaron por la parte superior del establecimiento, rompiendo el techo este e ingresando a esta tienda comercial que está dedicada acá en el sector central, sustrayendo algunas especies que mantenían en su interior y dejando abandonada otro grupo de especies de la misma tienda, dándose a la fuga en dirección desconocida. A contar de ese momento y desafortunadamente por la tardía o la tardanza del llamado carabinero se constituye personal y hasta esta hora personal de civil y personal de orden de seguridad está tras la búsqueda de los individuos ya que se tienen algunos antecedentes que habría proporcionado personas que se encontraban a esa hora, a las 4.30 horas en la plaza de armas. Casi alrededor de la misma hora, estamos hablando a las 4.05 de la madrugada en calle Freire, personal del cuadrante logró la detención de un menor quien estaba sustrayendo especies del interior de un inmueble particular. Casi a la misma hora se perpetraron estos dos ilícitos. No obstante ello, como señalaba, estamos trabajando, se están atrás de los antecedentes de estos posibles sospechosos que mantenemos al momento y ojalá logremos la detención de estos individuos. ¿Se ha evaluado el monto en cuanto a las especies sustraídas? Bueno, lo que tenemos al momento aproximadamente eran 50 par de zapatillas y algunos elementos deportivos, ya que se trata de una tienda deportiva a priori alrededor de un millón de pesos en especies.